Los peso pesado de la política europea suben al cuadrilátero. Nati Novas, candidata a diputada por Ultramar, y Amanda Ramírez Finto, presidenta de las mujeres del PNM en Madrid, unida con un solo objetivo de que Luis Abinader siga en el poder, y Nati Novas, diputada 2024-2028, sigue en cambio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.